Andamos en la calle sin miedo y es porque podemos Nada más por tu casa tú abres la boca y ya te conocemos Por eso le quito el seguro a mi globa Gente como tú que se creen robocop Aquí te cachamos y te quitamos todo Conmigo, no, no Ten cuidado, cielo te cae y te toca Y por chota tu boca te llena en moca Mi loco de lejos tu demás se ve Tú eres un palomo con careta y a yo le llegué Tienes que darle gracias a Dios tú lo que tienes es suerte Que te estoy reviviendo pa' poder darte doble muerte Dame, dame, dame banda, que yo no ando en gente Tu disparate y mi música son diferentes Alguien te dio luz, tú no eres tan inteligente Pa' choca con esta patana de frente Pa' que te pones como un tigre, elomina El calentón llegó a tu esquina, te cuidó si desafina Siempre te la pongo en China, que tú eres de gelatina Tu flow es de calalá, tigre de calamina Sujeto me llamó pa' que lo prenda, prenda Con música que le gusta la realenga, lenga Mangue, mangue, po' tenga, tenga Se prendió la cuarentena, manega Atención base, individuo lo de G29 De que tú me vas a hablar, de que estás rompiendo De que estás matando, que te estás buscando Que tú estás razando, que estás rajando Con todo el mundo, palomo, pariguayo Que tanta mierda que estás hablando Así prendí buen fuego, me desacaté Y por tu misma gema fue que te llegué Que te tiró pa'lante, me enseñó tus clavos Y allá pimito fue que te aplomí Democero, venga a toda mamá Ya, tú sabes, se lo digo, este loco Ustedes ninguno ya son para Tu flow de lacra no cuide ratón Si ya yo me quille, el juego se trancó Hasta el software mata y ya le entramos a plomo Denny blanco, mono blanco, dile a Pietro Que te diga, Nacho, como yo le meto un cuchillo Por la barriga, ya Mámelo con prisa que llego la gracia Y le estoy regalando careta al que se disfraza Dime tú que es lo que pasa En ese hora pregunto por ti, tú no eres duro Ni por tu casa La gente que tú cuentas me hacen el saludo Y me montaron de ti que tú no eres puro Nosotros la agarramos, la prendemos y te la matamos En locuro, bajé con el combo demasiado duro La gente que son más prendidos que en el infierno Voy en el pecho con tumba gobierno Contando dinero no me duermo Yo voy a ser eterno Como Jordan retro y moderno A mí me respetan en el templo A mí no me vengan con cuentos Voy a poner un metaldón Con toda la cadena de este movimiento Estoy en la barra tomándome una jarra Celebrando que soy el mejor barra por barra Mi lenguaje no se vende ni se amarra Soy una leyenda, vive una cabra de carne magra Haciendo safe play en las 60 Estoy muy delgado con el combo de los 70 Yo soy la droga que se vendió en los 80 Cartoon Newell en los años 90 Medalla de oro golpeándote en los cortales Esta mierda suena diferente y es por mis vocales Me quedé con los canales y con todas las señales Y si no vamos a competencia no llegan ni a las finales A ti te conocen por bocón no por tu música A mí me conocen porque mis rimas son únicas El generalísimo no coge suplicas Cartacabal soy el mejor de la república Esto es Dembow de Tigre con Guayaera Mi respeto a todo aquel que me la da de vera Estamos fríos, estamos rompiendo barreras Los mejores de los minas andan con el mejor de red Si ustedes son más duro que yo Me mocho el pene Es el que representa mis riquezas y mis bienes Coño loco pero que cojones No soy tarjetero ni al Capone Pero en medio de la pandemia hice más de 10 millones Tú eres duro si pero por tu casa La NASA ni el diablo saben donde tu vives Dale solo para ver si revive No van a tener más palos si el negro no lo escribe Tú eres duro si pero por tu casa Ahora te lo van a enterrar Sin grasa Llegó el más rico del movimiento Ustedes lo saben, rico de intelecto y en el banco no cabe Encontrate unos contables socios Pa' que te aclaren que una sola tienda mía Son tres veces tus malaren La marca que da para tú eres una ametralladora Pero que no doy para tú estás dando entrevistas La joya es así a ti nadie te veía Por tu fondo con JC Lapis te dejo ancho, porta de pancho, lo que era un coge gancho Lagarto Juancho, vendiendo trapos Me busco más con capo, la joya te puso humilde Maldito sapo, tú eres un 20 tabaco Yo soy el chapo, ahora voy por ti Como dice el Napo Voy por ti Como dice el Napo Tú eres duro si pero por tu casa Tú metes mano Pero por tu casa Tú eres la vaina Pero por tu casa Muévalo con brisa bro, que es lo que pasa Nosotros damos alante Aquí no se amenaza Tú eres duro si está bien Pero por tu casa Plima Produciendo Don't check this out Sujeto oro Secreto El famoso viveron Shadow blow Químico ultra mega Musicólogo el libro Toxicrow Black Jonah Lápis Consciente Jajajaja Tú estás loco eh Mira muchachos